Zacatecas manifiesta hoy su fe a la Virgen de Guadalupe. Se establecieron diversas brigadas de apoyo a la ciudadanía con el fin de salvaguardar la integridad de los fieles y peregrinos. Realizaron simulacro en Plaza Comercial, preparan a trabajadores para reaccionar ante el peligro. Evalúan programas de los servicios de salud en Zacatecas. Abre sus puertas el Museo de la Virgen en Villa García. Regresando las mañanitas a la Virgen en todo el país.